Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu amor Dame tu voz, dame tu amor Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu país, dame tu amor Dame tu parecer Un saludo Amén. 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 . . . mergile 수 있도록 준비하고 있습니다 하나님의 사랑 이곳에 내 하나님의 사랑 이곳에 내 하나님의 사랑 이곳에 Amén. 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 Dios, oh, por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Vine a apostarme, vine a apostarme, No, they're wonder who you are. Du mens a ilusen, no. - No, no. ешь僕, la lluvia para pista. Si this y con vuanto Chaconí, res vẫn ámito, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a apostarme, vine a apostarme, vine a apostarme, Decir que eres mi Dios Que solo tú eres grande Que solo tú eres lindo Y eres asombroso para mí Asombroso en gloria Asombroso en gloria Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos, ahí estás Señor, tú eres grande When I am down, and oh my soul so weary When troubles come, and my heart burden be And I am still and wait here in the silence Until you come and set a fire with me You raise me up so I can't stand on mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I can be You raise me up to walk on snow Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video